El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso. Construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos, haciéndonos la vida mejor, como nos gusta todos los días. Bienvenidos a quienes se conectan a esta hora, a nuestro paso a paso. Hoy para conversar de un tema que nos interesa mucho a los padres, sobre todo a esos papás primerizos, o a esos papás que tienen bebés recién nacidos, padres que se enfrentan a la lactancia. Pero hoy con un componente muy especial, y es el del papel, el del rol del personal de salud, del profesional de la salud, llámese enfermero, pediatra, con los que nos encontramos cuando estamos precisamente en esta etapa de la paternidad. Porque muchos son culpables de una muy buena lactancia, o culpables de ir a comprar una muy buena leche de fórmula. Hay de las dos cosas. Moni, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Es verdad. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Este enfoque, la verdad es que nunca se lo habíamos dado al tema de la lactancia materna, y desde hace un par de meses, quizá un poco más, hemos venido teniendo estos temas gracias a la Fundación Éxito, que es, digamos, una alianza que se da dentro del marco de, también a su vez, una alianza que se ha hecho externa por la nutrición infantil, que tiene que ver con una iniciativa liderada por el despacho de la Primera Dama de la Nación, la Consejería de la Primera Infancia y Adolescencia y la Fundación Éxito Gen Cero, que es bien conocida ya por su famosa lactatón, que se hace todos los años y reúne a montones de mujeres lactantes, promotoras de la lactancia, ejemplos de lactancia materna, pero el éxito en asocio con todas estas entidades, un día decidió que no era suficiente hacer una lactatón y que dedicaría todo el año a la promoción de la lactancia materna. Entonces, desde hace un par de meses, una vez al mes, los tenemos aquí en el set para compartirnos todo eso, qué hacen, promueven y trabajan en pro de la lactancia materna, porque, por supuesto, es tema de todo nuestro interés. En promoción y de algo que me parece muy bonito y que esperamos cumplir, obviamente, y es que es la primera generación con cero desnutrición crónica en Colombia en 2030. Vamos bien, tenemos 11 añitos para cumplir la meta. Pues sí, ahí vamos, pues por lo menos ya empezamos, ¿no? Faltaba más cuando nadie hacía nada en pro de la lactancia materna y ahora son cada vez más las personas, más los espacios, más las iniciativas que se lideran en su favor y pues aquí estamos para compartir. Creo que este tema, Moni, dará para incentivar la participación de muchas de nuestras televidentes. Seguramente muchos de ustedes encontraron un profesional de la salud que les animó a lactar, que les animó a insistir en buscar la mejor técnica, la mejor posición. Otras posiblemente, como lo decía al inicio, pues no se encontraron con ese mismo cuadro, con ese mismo profesional. Unos los animaron, otros los desanimaron. Con el que desanimó. No gasté tanto tiempo en eso que padecen la leche. Así es. Y se vale que nos cuenten su experiencia. En el 268-6033 la línea está abierta para que se comuniquen con nosotros, para que cuenten todas sus experiencias o sus inquietudes y aprendamos a manejar mucho mejor este tema hoy. Antes de irnos con el video, que por demás es un video bien bonito, ya les cuento de qué habla, quiero contarles o más bien recordarles, porque no he hecho sino contarles, que hoy Leo inicia su cierre de temporada ya en Casa Teatro del Pobrado con su obra, no nos digamos mentiras. Último jueves, viernes y sábado. Último fin de semana. A las 8 de la noche. Hoy allá los está esperando Leo, por supuesto siempre con las puertas abiertas para hacerlos reír un rato, para que ustedes tengan el privilegio de ser parte de todas esas mentiras que alguna vez nos han dicho, nos hemos creído o hemos dicho, porque pues que tiran la primera pieza. Todos, todos hemos dicho mentiras. Entonces, bueno, allá los espera Leo con todo el cariño. Ahora, como les he venido diciendo muy bien preparada, que vale la pena no perderse. Dicho esto, vamos a conectarnos con este video, que ya les decía que es bien bonito, que habla, contrario a la lactancia, de que los sueños dependen del lugar de donde se nace. Cosa que no pasa con la lactancia, porque no importa el lugar del mundo, todos deberíamos tener derecho a ese oro líquido, como lo llaman muchos. Pero este video sí da cuenta de las diferentes aspiraciones que son modificadas a nivel cultural y en boca de los niños se hacen mucho más tangibles, más visibles y suenan más bonito. Pues muy emotivo, muy bonito el video y además me gusta mucho la reflexión que genera al final en los niños, cómo demuestra que después de que ellos conocen otras situaciones, otras realidades, pues también cambian su manera de pensar, cómo comparten. Muy bonito, muy bonito el video, muy bien hecho, muy bien estructurado y pues bonita la conclusión. Yo quiero, quiero y quiero que todos los niños del mundo tengan derecho a la lactancia materna, que es tema de hoy en Paso a Paso. Aquí está nuestra vida real. Llega nuestra vida real, que además me encanta hoy, porque con un tema como el que tenemos, pues encontramos una vida real, bueno, y que cumple como con todos los requisitos por todos los lados. Bienvenidos. Giovanna Payán está con nosotros, mamá de Juan Martín, que está en brazos, mamá de Candelaria, que está por ahí redecorando nuestro sed, y además Juan Pablo Cerna, Juan Pablo, papá de esta familia, que además de papá es enfermero. Me parece fabuloso eso. Bienvenidos a Paso a Paso. Muchas gracias. Pues gracias por estar acá. Decía Leo que cumplen como con todos los frentes que uno puede encontrar en una vida real de lactancia materna. Hoy hablamos específicamente del rol del profesional de la salud en la lactancia materna. Pero pues para llegar al profesional de salud, ustedes pasaron antes por varias circunstancias, ya dos hijos, dos intentos de lactancia, uno más fallido que el otro, aunque pues lo lograron. Pero ¿cómo ha sido un poco la historia y cómo empezaron a querer o a tener ese deseo de lactar, incluso desde antes de que naciera Candelaria? Sí, digamos que en nuestro caso, cuando quedamos en embarazo de Candelaria, pues estuvimos hablando mucho, Juan conocía pues como del tema de lactancia muchísimo más que yo. ¿Era un profesional de la salud de esos empoderados con el tema de la lactancia? Sí, súper empoderado. ¿O de letetero que es que no lo sabe? No, no, para nada. Él ya me había preparado mentalmente, pero yo no sabía a qué me iba a enfrentar, cómo iba a ser la realidad cuando ya naciera Candelaria. Entonces, lo que sí decidimos fue buscar una pediatra, digamos que contábamos con la suerte de poder elegir qué pediatra queríamos para nuestra niña. Y bueno, lo que sí nos pusimos de acuerdo como papás es busquemos una pediatra o un pediatra que sepa de lactancia, que sea prolactancia, que acompañe en este proceso, porque quizás eso nos puede servir y nos va a ayudar. Y desde ahí empezamos. Yo creo que desde ahí se evidencia, Leo, la necesidad de segmentar un poco el tema, de hacerlo más específico, porque eso de tener que buscar un pediatra pro-lactancia ya habla de lo mal que quizás está el medio en términos de asesorar y promover la lactancia. Todos los pediatras deberían ser de lactancia. Uno debería buscar un pediatra y ya, ahí debería venir incluido el tema pro-lactancia, pero no sucede así. La realidad no es. Así es, en el tema de los profesionales del área de la salud, no todos son tan enamorados y tan apasionados y para ese tema se requiere, pues como aparte del conocimiento técnico, también el querer y hacer que las mamás y las familias se vinculen de lleno con todo el proceso. Pues Juan Pablo, sos enfermero de profesión, pero ¿por qué ese acercamiento pronto con la lactancia, una experiencia anterior con alguna entidad específica? Bueno, tuve la oportunidad de trabajar bastante tiempo con un programa bonito de la Gobernación de Antioquia que se llama MANA. Sí. Específicamente ahí estuve muy enterado de todo el tema de una iniciativa que se llama IAMI, que son las instituciones amigas de la mujer y la infancia con un enfoque muy fuerte en lactancia materna. Entonces... Ya se ha generado una sensibilidad por el tema. Exacto, por eso ya, como Joana dice, la tenía ella ya supermentalizada de que la lactancia es lo mejor que le podemos regalar a... Pero ahí viene otro punto, ¿no viene desde la formación? Bueno, pues si a uno como enfermero desde el comienzo en la academia no le inculcan eso... La materia de la carrera, prolactancia, ¿vale? Pues por ahí sí empieza a matar, pues pero sí debería haber. Digamos que en la parte de ginecología, de obstetricia, sí se toma, pero no se le da como la fuerza y la importancia que debería. Yo le contaba a Joana, pues que vieron pues como ella, hay que seleccionar un profesional que realmente esté bien alineado con el proceso. ¿Cómo les fue esa búsqueda? Entonces, bueno, digamos que fuimos muy afortunados porque encontramos a alguien que nos dijo, le tengo la pediatra. Pero fue fácil o tocó preocupar mucho. Fue fácil, fue fácil. Dieron fácil. Fui afortunada en ese sentido. Pero digamos esa es la parte bonita de la historia, ¿cierto? Porque, listo, la pediatra no la ve cuando nace el bebé o una cita antes. Pero cuando uno está en la clínica no es el primer profesional que nos va a hablar sobre lactancia. Entonces, digamos ahí llega el momento de la verdad. Cuando nace Candelaria y yo no tengo ni idea cómo tengo que pegar a Candelaria, ni cada cuánto, ni por más que uno lea, una cosa es leer y otra cosa es ya tener la bebé en los brazos cuando sales de tu parto. Y digamos ahí la experiencia no fue tan positiva como uno desearía porque los auxiliares de enfermería que en ese caso a mí me tocaron, me dictaron una receta. Pues sin querer pues como ofender lo que haya pasado, me dictaron una receta como va a ser un postre. Bueno, entran a tu, donde estás con tu bebé y te dicen, recuerda, lo tienes que pegar cada dos horas, no dejes pasar tal cosa, pásalo de un seno al derecho, luego al izquierdo, chao. Y ya, y uno se queda en el cuarto mirando al papá, mirando a la bebé como, ¿qué hago? No sé, es, o sea, no es empático, no es empático, te causa mucha incertidumbre, uno no sabe si le va a salir, si no le va a salir, cada cuánto, cómo debe salir. Es muy angustiante, digamos que en mi caso la parte positiva fue que entonces a los tres días yo iba a mi cita de pediatría y tenía como esa salvación, era que allá sí me iban a hablar de la lactancia, allá me iban a escuchar qué dudas tenía. ¿Pero qué pasó en esos tres días? O sea, se le envió a él, se le envió toda la enfermería. No, 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 estoy segura. Sí, porque ahí ya es papá. Todo. Y ahí que mi Dios te ampare, ¿cierto? Es como lo que usted crea, pues póngala aquí, póngala acá, será que es cada dos horas, ponga el reloj. Ponga el despertador, a ver si sí, porque yo no había leído en ese primer momento, en ese primer embarazo lo suficiente, no tenía tribu de mamás, que eso también ha sido muy positivo en mi vida o en nuestra vida, tener esas mamás expertas, amorosas, bonitas, que nos han acompañado. Entonces, para mí sí fue muy importante el rol del profesional de salud, porque viví ese primer momento de angustia y de poca empatía, y luego ya un momento donde estuve bien asesorada y acompañada. Aún así, entiendo, fue una primera lactancia complicada. Con problemas o con, digamos, retos. Donde uno diría, otro de esos profesionales de la salud que no son tan promotores de la lactancia, habría optado por una solución mucho más sencilla. Pero estos que sí están comprometidos, mejor dicho, la tuya, que ya va a ser nuestra experta hoy acá en Paso a Paso, se dedicó a empoderarte, ánimo, lo vamos a lograr, no tires la toalla, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Sí, y también viví como esos dos momentos, el momento positivo y el que no, porque, digamos, con mi pediatra siempre tuve ese acompañamiento, pero cuando fue el momento de la dificultad, que fue el peso de Candelaria, que no tenía el peso para la edad y la talla, yo fui donde otra pediatra para el ingreso a un programa que se llama Promoción y Desarrollo. Y este pediatra no fue empático conmigo, este pediatra, sin saber mi historia, sin conocerme, porque no era mi pediatra, pesó a la niña, me miró a mí y salí regañada en 15 minutos. Con el nombre de la fórmula que debía comprar, los teteros que debía comprar, si una niña está muy flaca, tiene que irse ya a comprar eso, o sea, fue un momento de shock grandísimo, porque tú vas donde un profesional de la salud esperando empatía, acompañamiento, yo no conozco, así mi esposo sabe la salud, yo era una mamá primeriza. Y fue un momento muy duro, mi pediatra en vacaciones, porque eso era enero y ella no había entrado en vacaciones, fue muy doloroso, lloré, no sabía qué hacer, yo no quería salir a comprar fórmulas, yo le decía a Juan y él me decía, no esperemos a Paula, hablemos, no lo hagamos, tú lo estás haciendo bien, él todo el tiempo me acompañó, hasta que la pediatra llegó de vacaciones y pude ir donde ella y en efecto nos empoderó, nos dijo, vamos a hacerlo, vamos a gastarnos entonces el banco de leche, vamos a aumentar las tomas. O sea, nunca caímos en la trampa de los teteros y la leche de fórmulas. Allí no fue, allí no fue, y aunque digamos yo hice una lactancia mixta con Candelaria ya por condiciones pues conversadas pues con mi pediatra y por el momento de vida que estábamos viviendo, no interrumpí la lactancia, lacté 21 meses, muy bien, fue un periodo muy bonito y logramos superar ese momento de angustia por el peso de ella, por un buen acompañamiento. Muy bien. Qué maravilla. Vamos a ir, ¿qué? Sí, es que esto me tiene ahí. A la línea. Ya, lista. Sí, ahí está. Ya a las pelotas. Está lista la llamada. Candelaria. ¿Ah? Érica. Ahí en la línea, 268-6033. Érica con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, pues no, para felicitarlos por el programa, también puedes contarles que yo soy mamá de Lucía, ella tiene dos años, y de pronto con este tema, pues lo que yo de pronto pude observar con mi experiencia es que hay mucho desconocimiento por parte de las mamás o de las familias sobre la lactancia, porque yo, pues afortunadamente pude estar en un control prenatal, donde me explicaron muchísimo sobre esta importancia de lactar, pero cuando yo ya, por ejemplo, incluso salí de la clínica el primer día, me asusté con dos pediatras y también médicos generales que me recomendaron complementar la lactancia con leche de fórmula, cuando toda la información que había recibido durante el control, pues era lo contrario. Y bueno, y después, hablando ya con otras mamás, me doy cuenta que ellas de pronto no pudieron asistir a un control prenatal porque trabajaban y la verdad era que tenían cero información sobre cómo lactar, la insistencia, pues que había, o sea, la disciplina que uno tiene que tener con esto y la paciencia y persistir mucho, sino que creían que lo mejor era leche de fórmula. Y bueno, de todos modos, sí veo que hay como mucho desconocimiento al respecto. Y mi pregunta es sobre, yo quiero saber si estando embarazada puedo lactar. Pues yo quedé embarazada cuando la niña tenía 22 meses y la médica me dijo que tenía que dejar la lactancia, y entonces quedé con esa duda porque no sé, no sé ustedes qué me puedan decir ahora o con algún profesional que me pueda dar esta respuesta. Erika, muchas gracias por llamarnos. Y bueno, pues yo no soy la experta, pero sí he entrevistado a muchos expertos a lo largo de estos tres años. ¿Cuántos programas, Leo? ¿Recordamos el número dos? 712 o 20. 20, sí, por ahí vamos. Hicimos un programa sobre el tema al que llamamos Lactancia en Tandem, que lo puedes encontrar en YouTube, y habla, por supuesto, de todo este tema de lactar dos bebés al mismo tiempo, de lactar estando en embarazo. Pues así, a primera impresión, no hay absolutamente ningún riesgo. La leche cambia en un momento de sabor y es posible que tu hijo que esté lactando en ese momento se destete solo, porque no le gusta, como sabe, la leche. Hay un momento en el que tus pezones se vuelven también más sensibles por el tema hormonal que implica el embarazo, pero si ninguna de esas dos cosas afectan que tu hijo siga mamando y lactando durante ese periodo de embarazo, no hay ningún problema ni ninguna contraindicación, a menos que existan otros riesgos en el embarazo que ya serán dictados o, qué sé yo, ¿cómo se dice eso? Encontrados, no sé, detectados, identificados por el personal, diagnosticados será la palabra, por el personal de salud. Pero de resto, no hay ningún problema, encuentras el programa, lo hicimos acá con personas muy expertas, un programa muy completo, Lactancia en Tandem, lo encuentras en YouTube. Es verdad, uno se encuentra con ese tipo de casos que optan, es como por la más fácil, como si a ellos les tocara la tarea de lactar, ¿cierto? Entonces, es como si fuera de ellos la tarea, y entonces optan como por, compre teteros y compre fórmula. Sí, digamos que yo lo que he visto, y también por las historias de las amigas y todas las historias cercanas, digamos, de poco acompañamiento, es que hay mucho desconocimiento. Probablemente el profesional de la salud, como lo decíamos al principio, no ha sido formado en eso, entonces tú como enseñas algo de lo que no has aprendido, ¿cierto? No has pasado por ahí, no has estudiado eso lo suficiente, entonces pues lo que haces es enseñar unas nociones muy básicas. Por eso decía yo que desde la academia, entonces hay que darle la vuelta al tema de la lactancia, desde quienes enseñan a los profesionales de la salud, pues debería estar ese tema bastante interiorizado, reforzado, y apuntándole a eso, a esa gran meta que tienen estas alianzas de la Fundación Éxito, a que haya cero desnutrición, por ejemplo, en el año 2030, que es ese propósito con el que hoy estamos nosotros alineados aquí en Paso a Paso. Vamos a hablar de este tema en minutos con la experta, una profesional de la salud muy empoderada con el tema de la lactancia, como deberían ser todos, lo dijimos desde el comienzo, y a esta familia, pues gracias por compartirnos la experiencia con Juan, si ha sido una súper... Sí, digamos que ya es otro cuento, ¿cierto? Ya el segundo momento, ya uno es una mamá experta, ¿cierto? Ya uno vivió los momentos retadores y también ya los momentos gloriosos, entonces, digamos, fluye muchísimo más fácil. Yo a todas mis amigas que tienen solo un bebé y están pasando por ser primerizas y quieren tener un segundo bebé, les digo, van a ver lo diferente que es. Ya inclusive las cosas fluyen, tú eres una mamá más tranquila, ya los miedos a los que te tienes que enfrentar están superados, ya los mitos, ¿sabes? Que son mitos. Así es. Entonces, sí, digamos que Juan Martín hoy es un bebé lactante, con la mamá y todo súper bien, sin grietas, sin dolor. Yo digo siempre que uno con el primer hijo se enfoca en solucionar, con el segundo en disfrutar. En disfrutar, así es. Muy bien, muchas gracias. Ya enseñaron con uno, ya con el mayor. Sí, con el hijo de hígado. Es que es verdad, uno con el mayor siempre quiere una solución para todo, así no haya un problema, uno se lo inventa. Pero ya con el segundo eso es disfrute, disfrute y disfrute, porque tercero posiblemente no va a haber, entonces no hay más opciones. Nos vamos a ir al corte, ya volvemos, hoy hablamos del rol del profesional de la salud con la lactancia materna. Nuestro dato en paso a paso. Dice, la lactancia materna, un alimento milagroso gratis. Es el único alimento universalmente disponible hasta en los pueblos más remotos que salva vidas, protege a los niños de la desnutrición e incluso de las enfermedades crónicas. Los hace niños más inteligentes y con mejores habilidades sociales, solo por nombrar algunos de sus beneficios. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 María Clara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Primero que todo, los felicito por ese programa tan hermoso, porque paso a paso he seguido a mi hija, en este momento la tengo lograda gracias a Dios, gracias a sus recomendaciones y al programa que mal que bien cuando puedo y a pesar de que trabajo, ahí estoy pendiente de ver paso a paso. Qué bien, María Clara, me alegra mucho. ¿Qué edad tiene Abigail? Abigail tiene 20 meses. Perfecto. ¿Está lactando? Orgullosa porque inicialmente fue una lactancia muy, muy dura, me dio mastitis a los 20 días, mejor dicho, mis pezoncitos colgaban de un hilito y mi bebé lo que mamaba era sangre, entonces, sin embargo, fui y me medicaron, me dieron antibióticos, eso fue una depresión postparto para mí terrible, porque saber que no podía amamantar a mi hija fue impresionante y un profesional me decía, no, simplemente darle leche de fórmula porque entonces tu hija va a estar completamente desnutrida. Y yo sin embargo insistía, yo, pero si yo soy mamá, yo sé que yo puedo lactarla a pesar de mi condición y aún después de todas esas sugerencias, yo seguí y ahí está mi hija porque aparte después de eso, pude lactarla satisfactoriamente y hoy en día a los 20 meses de ella todavía toma leche materna. ¡Eh! ¡Qué gran ejemplo, María Clara! Felicitaciones por haberla sacado adelante. Sí, aparte de eso tengo pues como una duda, o sea, igual uno ve mucho las pretensiones de la gente y las dudas que se generan en la sociedad y la gente que habla además, para uno como mamá primeriza que dice, no, pero ¿por qué todavía la estás alimentando? Porque pues igual yo digo, es la leche, yo todavía la produzco, pues la que la alimento soy yo y yo sé que a mi hija le hace bien, entonces hay muchos profesionales que me dicen, no, pues láctala hasta los dos años o déjalo ya y ya ella tiene la alimentación complementaria, pero no sé hasta qué punto porque también ella es una dependencia hacia mí que es impresionante, entonces no sabría cómo manejarlo en este momento. Muy bien, María Clara, muchas gracias por tu participación. Yo te diría, aprovechalo mientras dura porque después es esa dependencia, pero aquí está la experta para que te conteste. Bueno, la recomendación, pues si partimos de la recomendación científica que estábamos hablando ahora, la Organización Mundial de la Salud nos dice, lactancia materna hasta los dos años o más, si la madre y su hijo así lo desean, entonces si María Clara y Abigail así lo desean, así será. El apego no es malo, el apego seguro, el apego con afecto, el apego protector es bueno y es un motor para la vida, el problema del apego son los apegos inseguros. Si yo pudiera respirar por ti, respiraría por ti, no, respira que yo te acompaño a respirar. Entonces María Clara y Abigail se tienen que mover en ese sentido, ¿cierto? Y la lactancia no es mala porque genere un vínculo estrecho entre la madre y el hijo, por el contrario es la forma de relación que los niños aprenden para la vida. Bien, decimos que la lactancia es el principio de la solidaridad porque quien es amado aprende a amar. Exacto, que en muchos programas que hemos hecho de vínculo y apego a lo largo de estos años también hemos hablado mucho de cómo ese apego, particularmente con las figuras maternas y paternas, pues es justamente lo que los hace seres más independientes porque saben que tienen de dónde arraigarse, que pueden ser seres más sociables porque tienen una base fuerte y segura, que no es una relación de ese apego mal entendido que tenemos como mal estereotipado además, de que no van a ser capaces de salir, de ser independientes, de hacer su propia vida por estar pegados de nosotros, sino que por el contrario sentirse seguros al lado de seres que los quieren, los hace saber que si se van algún día, pues siempre van a tener a dónde regresar. Básicamente es como a la conclusión que hemos llegado, diría yo, en esos programas. Yo quería aprovechar que se estaban haciendo las respuestas porque ya la doctora Londoña había dado una respuesta inicial a Erika que preguntaba por Lucía sobre el tema de lactar estando en embarazo, no sé si la doctora Puebla quisiera agregar algo a esa pregunta. No, 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 la respuesta de la doctora Mónica estuvo espectacular. La balamos, la balamos ahí, certificada. No, está muy bien, se puede hacer lactancia en tándem, obviamente habrá unas condiciones específicas de salud de la madre que en un momento determinado podrían contraindicarlo, pero por lo demás, no, eso sí, consejo para la mamá, hay que alimentarse muy bien, hay que hidratarse muy bien, contar con la ayuda de la familia y el respaldo de la familia para amamantar a dos. Ya podemos meter al consultorio Monilla. Bien, Leo, bien, vamos. Más allá de la responsabilidad y el manejo por parte del profesional de la salud que debería dársele al tema de la lactancia materna, ¿cuál ha sido como la principal barrera que se ha encontrado, que has encontrado en tus consultas y en tu experiencia para que las madres no instauren de manera adecuada la lactancia materna? Bueno, hay como varias cosas y yo creo que ya las mamás, las mamás, Joana y la primera mamá que nos llamó, había, lo mencionó y es un poquito el desconocimiento que se tiene del tema. Si tú no conoces algo, pues es difícil enfrentarlo. Si lo enfrentas con argumentos y con herramientas va a ser más fácil, entonces creo que el desconocimiento es una barrera muy grande, uno. Dos, que falta acompañar a la madre una vez nace el bebé en esos primeros días que son decisivos. Entonces hablamos del contacto piel a piel y la lactancia en la primera hora de vida que es fundamental para lograr una lactancia exitosa. Sería como un paso número uno, pero que ni los profesionales a veces se animan a, digamos, a practicar ese contacto piel a piel, a orientar a la madre en este tema y las mamás muchas veces no lo saben. Eso es como, digamos, en el primer día o en los primeros momentos de la vida ya una vez nace el bebé. Lo otro es que generalmente una causa de abandono de la lactancia son la congestión y las grietas en la primera semana. Miren que la María Clara nos decía, mis pezoncitos colgaban y realmente es una cosa dramática y dolorosa que se podría evitar con una buena información y un buen acompañamiento, ¿cierto? Cuando una mamá sabe que ante la primera señal de que va a aparecer una herida en su pezón, una línea ya más rojita, más moradita, ella tiene que saber o estar informada de que a partir de ahí va a aparecer una grieta y que eso se produce porque tenemos un problema en la técnica de lactancia. Si yo ya en mi cabeza tengo esa película montada, pues yo ya sé que ayuda, ayuda, tengo que buscar a alguien, entonces buscaré una red de apoyo a la Liga de la Leche, buscaré una consejera a alguien. Un programa de paso a paso en YouTube sobre lactancia. Un programa a las dos de la mañana funciona muy bien. Sí, a las dos es el celular, porque ¿quién más le va a contestar a esa hora? Busque YouTube que ahí está. Paula, dentro de toda tu experiencia en esas asesorías de lactancia, ¿hay alguna que te haya marcado específicamente donde se ha podido revertir una situación negativa con una mamá lactante a recuperar esa lactancia? Sí, a ver, hay momentos que son claves como en la intervención frente a una familia que tiene dificultades. En el programa Canguro, yo soy pediatra del programa Canguro y vemos los bebés prematuros, pero a veces uno piensa que unos bebés que han nacido muy pequeños, de 28 semanas y mil gramos, que de pronto han estado separados de su mamá por un tiempo muy largo, y muy largo pues es que están hospitalizados dos meses o tres. Uno pensaría que esa lactancia no tiene futuro, pero es hermoso cuando uno logra encontrar a esa mamá con esa disposición, con ese deseo, y empezamos a trabajar y vemos que las cosas van funcionando, que va respondiendo y que al final podemos terminar con una lactancia exclusiva después de haber estado separados dos o tres meses. Es algo realmente emocionante y retador para el profesional, porque es que si tú quieres yo te acompaño y te acompaño hasta el último día, o lo logramos o nos frustramos, pero juntos vamos a sacar adelante este proyecto. Entonces hay familias que pasan por situaciones muy extremas y se logra revertir, o mujeres que son tercas, hermosamente tercas diría yo. Yo tengo alguna mamá que ha tenido cinco mastitis, está hospitalizada cinco veces porque tenemos una situación muy crítica, pero ella nunca ha deseado dejar la lactancia. Entre el dolor, entre las lágrimas, para ella esa leche es el regalo más valioso del mundo y ha luchado por ella hasta el último momento. Entonces yo digo, son hermosamente tercas. Y cuando una persona es hermosamente terca, pues no cabe más que acompañarla. Qué bonita es. Vamos a la línea, 268-6033. Lina está con nosotros ahí, mamá de dos. Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contento de oírte. Lina, mamá, ¿de quién? Mamá, Jessy Nader y Jean Paul Pérez. ¿De qué edades? De 22 y 10 años. Perfecto. Tú pregunto a tu experiencia, Lina, con nuestro tema. No, mi experiencia es que para mí la lactancia es maravillosa. Yo mi primer hijo lo lacté casi hasta los tres años. Y el segundo, pues sí se me quedó un vacío ahí porque solamente lo puedo alimentar cuatro meses, por lo que me operé para no tener más hijos y tengo entendido que como que no sé si fue la anestesia. El caso fue que se me secó el alimento. Consejo para las mamás, pues yo he recibido que el alimento se me iba a sacar, se me iba a secar antes de tiempo y no me hubiera operado. Que alimenten los hijos lo más que puedan. Que esa es una prueba de amor, una muestra de amor, que es lo más maravilloso que puede haber. Eso es un regalo que Dios nos dio y lo debemos de usar para alimentar y dar amor a nuestros hijos, que es la mejor manera de conectarnos con ellos. Lina, ¿qué mensaje tan bonito? Pues por un lado los tres años compensan un poco los cuatro meses, pero si salgamos de la duda, ¿tiene algo que ver? No, realmente el procedimiento quirúrgico, la anestesia, pues digamos que esa mamá no podría amamantar a su bebé en las primeras horas después del procedimiento, digamos 12, 24 horas a lo sumo dependiendo del tipo de medicamentos que haya recibido en su procedimiento quirúrgico, pero volvemos al tema de la desinformación. Entonces, una mujer lactante que va a ser sometida a un procedimiento quirúrgico debería recibir consejos sobre cómo hacer un banco de leche. Su banco de leche en casa, entonces vas a estar mientras te operan, mientras no sé, puedes estar hospitalizada un día, vas a hacer un banco que nos permita respaldar al niño. Entonces, vas a recoger tantos días antes de la cirugía. El alimento se secó, ¿es posible que algún medicamento haya hecho un efecto como negativo ahí o eso es como... Posiblemente, puede ser algo, más bien algo de mito. Lo que pasa es que si tú dejas de estimular el pecho, el pecho deja de producir leche, tu organismo sensa que no se necesita. Y esto acompañaba el miedo que tal vez tuvo porque te pusieron anestesia, te pusieron medicamentos, esos medicamentos le pueden pasar al bebé, entonces bajó o suspendió la lactancia y empezó a bajar la producción y no alcanzó a respaldar al niño y se fue perdiendo la lactancia. Muy bien, nos vamos a ir entonces al corte. Venimos para el último segmento del programa. Yo todavía tengo un par de preguntas. Pues aquí viene la última toma del día. Aquí está la frase en Paso a Paso. Nuestra frase nos dice hoy. Pocas prácticas de salud tienen el potencial de mejorar las oportunidades de vida, salud y bienestar de la población a corto y largo plazo como la lactancia materna. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. ¿Y cuál vas a cantar? Cante pues la canción. Ahí teníamos a Raquel en nuestro mamarazzi de Paso a Paso imponiendo una nueva forma de tocar el tipo de al revés. Cuida y le quitan el puesto a usted, oiga. Estamos llenos de niños talentosos. Seguimos hablando hoy de lactancia materna, del rol del personal de la salud. Y nos pregunta Carolina Saldarriaga, nos cuenta más bien a través de Facebook. Dice, buenas tardes, tengo una bebé de dos años y la nutricionista me dice que por qué la sigo alimentando. Pensaría uno que los supuestos profesionales no tienen la información sobre la lactancia. ¿Se da esto también para Paula? Para no sé, muchas veces se generarán discusiones entre los mismos profesionales. Unos que están muy a favor de la lactancia. Otros que dirán, pues hombre, si la mamá no quiere o no puede, pues vámonos por lo rápido y lo fácil. Pues que además está bien, pues ya conocido por todos, que sí, efectivamente hay profesionales que no la avalan, no la promueven. Se optan por el camino fácil, diría uno. Pero sí, entre ustedes mismos, pues habiendo tantos estudios científicos, que es la base de esa carrera, ¿por qué existen? No entiendo cuál es el argumento para no apoyarla. Bueno, digamos que en la academia las discusiones hay que trenzarlas desde la evidencia científica. Entonces uno, cuando suceden este tipo de cosas, uno busca el respaldo de la evidencia científica para decir, mira, es que un niño que toma 500 centímetros de leche materna a los dos años de edad está recibiendo más o menos el 35% de su requerimiento calórico diario y entre el 40 al 50% de su requerimiento proteico diario. Entonces, en los contextos, por ejemplo, de inseguridad alimentaria, tú cómo le vas a quitar a un niño el 35% del requerimiento calórico, por ejemplo. Entonces, todos aquellos que están en contra de la lactancia después del año de edad o lo que llamamos las lactancias prolongadas, pues deberían pegarse un poquito más a este tipo de argumentos. Porque yo entendería esto de una nutricionista, tal vez si fuera la dueña del supermercado y claro, le bajen las ventas por cuenta de la lactancia, pero además nutricionista, con todos estos beneficios nutricionales que tiene la lactancia materna, ¿cuál es el argumento? Hay otro tema bien delicado que digamos que vale la pena mencionarlo y es que existe un código internacional de comercialización de los sucedáneos de la leche materna que Colombia lo acogió hace muchos años ya y que básicamente trata de regular la injerencia de la industria farmacéutica, que son los que hacen las fórmulas infantiles, sobre los profesionales de la salud. Entonces, vemos que esta industria farmacéutica está presente en eventos científicos, en actividades académicas y digamos que va metiendo también como estas ideas entre los profesionales a través de dádivas, de regalos, de visitas. ¿Qué pasa al final de las discusiones entre ustedes? ¿Una pediatra prolactancia versus una que no la avala ni la respalda? ¿Cómo se da la discusión? Es que me inquieta, me inquieta porque siento que carecen de argumentos. ¿Se agarran a teterolimpio? ¿Cómo van a defender algo cuyo opositor lo superan argumentos y evidencias científicas? Totalmente. Yo digo muchas veces que es que las fórmulas infantiles palidecen al lado de la leche materna. Yo ya no doy ese tipo de discusiones airadas porque es que yo estoy absolutamente convencida de lo que estamos trabajando y de lo que estamos promoviendo y de lo que significa la lactancia materna. Pero muchas veces la respuesta tiene que ser académica. Dime de dónde sale, cuáles son los oligosacáridos de la leche materna que tú vas a traer a esta fórmula infantil. Entonces, el otro se te queda mirando. Queda más blanco que la leche. Así se deben dar las discusiones. No es que a mí me parece, que es que no me gusta. O sea, ante un argumento de esos, ese doctor queda como el niño. Sí. Mamán. Total. Fahíl, está en la línea, 268-6033. Mamá de dos, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo han estado? Muy bien, contentos de oírte. ¿Mamá de quién? Bueno, mamá de Raquel, que tiene dos años y medio. Y de ahora, que ahorita, el 2 de julio, cumple dos mesesitos. Perfecto. Raquel y de ahora, ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia? Bueno, mi experiencia. A Raquel la lacté básicamente hasta los 25 meses con una lactancia exclusiva y genial. Leía mucho, también en ese momento consultaba, pues, con una pediatra muy buena que me dijo que tratara, pues, al máximo lactancia materna. Luego, quedé en embarazo, entonces, ya estaba el programa paso a paso y vi todos los programas de lactancia en tándem y no me dejé apabullar de que me dijeran, le estás quitando los nutrientes de la otra bebé a tu hija, que yo no sé qué, eso la va a traer con malformaciones. Y yo, sí, pero tan raro, es que eso se llama lactancia en tándem, entonces yo les decía, averigüen, averigüen y verá, entonces yo no me dejaba como nada, yo decía que iba empoderada con mi niña y que iba a seguir con Débora así tal cual. Entonces, ya después tuve hipertensión gestacional ya con el embarazo de Débora en las últimas semanas, entonces ya sí me internaron en la clínica y obviamente no la podía seguir lactando. Y ya salió Débora súper bien y cuando llegué a la casa yo dije, bueno, si Raquel se quiere volver a pegar, que se pegue, que hay para las dos. Entonces, hasta el momento no, súper bien con Débora y con Raquel. Ya Raquel no quiere tanto la lechita porque me dice que está maluca, que ya mejor para la bebé. Pero es muy necesario uno estar acompañada y me encantan los programas de ustedes porque uno con eso quita mitos de muchas cosas. Incluso los cuidados del recién nacido, cuando ya tuve a Débora que no me acordaba de muchas cosas, me volví a un programa que hicieron con Nora Leche y espectacular. Y de ahí ya la vecina que venía y me ayudaba, cuida con el ombligo, y yo, ay vecina, tranquila, mejor vayas, sé que yo lo organizo. A mi modo y todo eso. Sí, solo paso a paso. Ay, Fahir, qué testimonio tan bacano, tan bonito y bueno, como siempre decimos aquí, eso, eso llena de sentido lo que hacemos. Muchísimas gracias. Se nos va acabando el tiempo y yo quisiera terminar preguntando qué es lo que hace falta para que el personal de la salud se empodere de este tema de la lactancia materna como debería de ser. Yo pienso que hace falta academia, hace falta que esto sea una materia del pensum, de las universidades, donde se estudia medicina, enfermería, nutrición. Es una materia, no es un relleno, no es un ajuste, es una materia. Para mí es clave eso y es clave la generación de conocimiento. Esto es un tema de investigación, es un tema científico. En la medida en que nosotros nos vamos pegando a eso y vamos demostrando que esto no es una cosa de señoras, que tiene todo de científico, todo de académico, pues de pronto lograremos que los nuevos profesionales, los profesionales jóvenes vayan virando en esta dirección. Y para esos otros profesionales que quizá nos ven, ¿cuál sería el mensaje con respecto a su misión frente a la lactancia? Lo que es bueno, no hay que venderlo, se vende solo. Hay que confiar, hay que estudiar y hay que darnos la oportunidad de que las familias disfruten de verdad de la lactancia materna. La leche materna es el primer alimento funcional de la naturaleza, es alimento medicamento, es el único que es capaz de nutrir y satisfacer muchas otras necesidades de un ser humano, que no tiene costo, que es específico de la especie. Entonces, tenemos que estar decididos es a cambiar, o sea, romper el paradigma y volcarnos hacia lo que es bueno para las familias. El mensaje para una familia, para una mamá que se enfrenta por primera vez o por segunda o en el momento en que sea con uno de esos profesionales que no la promueve. Yo pienso que... ¿Dude? Por favor. Sí, no, yo pienso que hay que tener claro y digamos que pensar que esto es una decisión de vida también para esa familia, para esa mujer y que necesita la oportunidad de que la acompañen. Afortunadamente, desde las rutas integrales de atención en salud del Ministerio de Salud, ya también está establecida una consulta específica para lactancia que empezará a operar dentro de algún tiempo. O sea, ya no va a ser una elección y buscar a como la que más sabe o a la mejor persona, sino que va a ser una obligación hacer esta consejería en lactancia materna. Bueno, creo que son muchos los medios, cada vez más, por fortuna, pero sí es como lo hemos venido diciendo a lo largo del programa, nuestra responsabilidad, nuestro deber, informarnos para poder tener también argumentos, no como profesionales quizá de la salud, pero sí como padres que estamos tomando una decisión sobre el futuro y el presente de nuestros hijos, tener los argumentos suficientes para, en esos casos, como dijimos ahorita, dudar. Así. Al menos, pues, no debatir, porque no tendremos todo el estudio y demás, pero sí, por lo menos, buscar otra opinión que vaya más acorde con ese estilo de vida que hemos elegido para nuestra familia. Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir a nutrirlo de esta tarde. A ustedes, muchas gracias. Bueno, a ustedes, gracias. Recuerden que hoy a las 8 de la noche es la próxima cita, pero en Casa Teatro del Poblado, aquí con el patrón de este set, para que no nos digamos mentiras. No nos vemos mentiras, allá los espera Leo con todo el corazón y con todas las buenas ganas de pasar un buen rato. Chao, chao, mañana los esperamos. Disfrútense, chao, nos vemos. Chao, nos vemos.